Muchachos y muchachas, sean bienvenidos al podcast Freaky Townes, un espacio en el que nos dedicamos a hablar de animes, videojuegos, series y películas de ciencia ficción. En su mayoría, cine de superhéroes, aunque a veces hacemos excepciones. Nos encontramos en el episodio número final. El número 45. Número 45 y episodio final. Qué lástima, pero adiós. Qué difícil. Me despido de ti y me voy. Se me hace. Ya, aquí termina la travesía de Freaky Townes, episodio número 45. Eh, pero qué travesía. Pues quién sabe, a lo mejor cuando me cure de la ansiedad y volvemos. Eh, mira, dejémoslo en un cliffhanger. Sí. No sé, quién sabe. Tal vez, a lo mejor algún día alguien quiere comprarnos el programa y quiere producirnos y ya no me estresó tanto y podemos hacerlo. Si usted tiene dinero y quiere producir a dos gordos frikis. Ah, me gustaría hacer ese título, dos gordos frikis. Dos gordos frikis. Dos gordos frikis. Un diez friki. Un diez friki. El diez friki. El diez friki, eh. Aguas. Próximamente mi canal. Próximamente su canal se va a robar. Y ya, corro y nomás me llamo. ¿Cuánto más por los micros? En corto, ya no lo voy a ocupar. Pues, ¿cuánto cuestan? No, no, no. Este es el episodio final ya. Y como episodio final, se suponía que el episodio final iba a ser hasta finales de octubre, más o menos. Íbamos a hacer un resumen de los ánimes que vimos este año, todas estas temporadas que salieron. De ánimes que nos gustaron, que nos gustaron, películas de superhéroes, videojuegos que hemos jugado este año. Un resumen total del año para cerrar con la primera temporada y posiblemente pues el último episodio, que desgraciadamente sí, toca hacer último episodio. Vamos a hablar hoy de los ánimes que vimos durante este año, hasta la flecha. ¿Cuáles nos gustaron? ¿Cuáles no? ¿Qué películas Simón dijimos? Ah, ¿qué peronaste esa película? Ese videojuego me estresó. Ese videojuego está chingón. Yo qué sé. Hombre, ya no te podemos dejar cerca de esos videojuegos que estresan. Porque te nos da la tiricia. Me paga la chiripior que vale madre. Pero mira, aquí andamos todavía. A ver, pues como yo estoy presentando, tú tírate el primer anime. El primer anime de la lista que hayas visto. De este año. Fíjate que de este año hubo varias sorpresillas. Dejando de lado las continuaciones de X anime o X otro que seguramente ahorita van a salir. Hubieron sorpresas, ¿no? Sí, sí. Para mí hubo bastantes sorpresillas. El año empezó muy fuerte con ánimes bastante duros, güey. El que más, más, más me sorprendió de todos definitivamente. Definitivamente, y porque me agarró desprevenidísimo y no tenía ni idea que me iba a gustar. Oshinoko. Ah, de la Idol. Qué chulada de anime, cabrón. Qué historia. Qué primer episodio tan cabrón, güey. O sea. Los bebés bailando. Sí, sí. Y aparte todo lo que sucede porque es un episodio de una hora, güey. Sí. Sí, todo, 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 todo. Es como que el súper intro a todo este pedo que es la primera temporada de Oshinoko. Ese fue el curso propedéutico. El propedéutico. La primera semana de clases, güey. Sí, bueno, el curso propedéutico fue ese primer episodio. Sí, ya da cuenta que ganan la primera semana de clases y la haces todo en un día. Le pasas una repasora a toda la secundaria, güey. Macizo, güey. Gran anime. Cuando escuché, porque me lo topé en algún tiktok o algo así de que... El anime que todos estábamos esperando y no sé qué. Ya ves que hablan así medio de la verga, ¿no? No hagan eso, güey. Bueno, sí, háganlo. Háganlo que sean su pinche y ganen su contenido. Pero me da mucha risa. La premisa es de que una idol se embaraza siendo adolescente. El doctor medio le gusta la idol. Y aparte hay una murrita con cáncer ahí. Los dos se mueren y los dos reencarnan en los hijos de la idol, güey. Que son gemelos. Y es como que... ¡Vete a la verga, güey! ¡Qué pinche premisa tan más mamona, güey! Sí. Pero, brincando esa premisa, brincando los primeros 10 minutos del episodio o algo así, ya todo se empieza a poner bien cabrón. O sea, bien serio, bien intenso. Es una historia que no te la esperas para nada que esté así. No te esperas a ese giro, güey. El diseño de personajes está muy chingón, güey. O sea, el dibujo de los personajes, los ojos de los personajes como que le ponen un chingo de detalle. La animación sí le pusieron ganas. Y te va dando... Hay dos que tres episodios muy lentos. Al menos lentos para mí porque como que hacen mucho énfasis en las carreras de las idols. Y cómo funcionan. Y cómo es que quieren avanzar dentro de este pedo. Y esa parte pues medio me vale verga. Entonces, no me gustó tanto. Pero fuera de eso, güey. O sea, los dramitas que hay ahí. Este morro que tiene la intención de descubrir un misterio. Y usar a quien sea necesario para poder lograrlo. La otra morra que está enamorada de la idea de convertirse en idol. Las morras que las convence de que sean un grupo de... O sea, es un chingo de cosas que están pasando al mismo tiempo en un anime que tú... Pues, en realidad la premisa no da para tanto. Pero, guau. O sea, guau. No te esperabas tanto de... Bastante mágico. Sí. Sí, 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 sí. O sea... Está raro, güey. Es que no sé explicarlo. Sí, está muy raro. Es que la premisa está muy rara. Y como continúa en la historia, ya se vuelve más acá de un misterio que hay que resolver. Pero no dejan de lado las historias de las otras morras que están en el entretenimiento. Ay, perdón. El entretenimiento, los productores, los actores. Cómo es que haces tanto material. Gente que sale en la televisión. O sea, se meten como en un clavado bien raro en el mundo del entretenimiento japonés. Te lo explican cómo medio funciona. Y aparte hay un misterio que resolver. Y aparte hay reencarnaciones. Y es como que... Lo tiene todo esto, güey. Sí, güey. Hay de todo un poco, güey. ¿De qué quiere, Marchanta? Aquí le tenemos. Nacieron con los seis ojos también los dos niños. Ah, sí. Tienen su estrellita. Es lo que decía del diseño de los ojos. Si te fijas bien, los personajes principales... Uno tiene uno y el otro... Y aparte, los... Bueno, los otros no tan principales, pero secundarios que ver continuamente. Tienen diseños de ojos específicos, pues. La morrita que era actriz desde niña. Tiene unos ojos así muy específicos de ella. La otra morrita que es blogger también. Aparece un morrido que tiene la mirada de las mil chaquetas. Sí, güey. La mirada de los chupachotas. La mirada de los chupachotas. No puede faltar el chupachotas. Y nada, es un gran anime, güey. No me esperaba que fuera tan entretenido y tan cabrón, güey. La animación está muy buena para lo que se necesita, güey. Te engancha tipo... Tipo... Sonobisqueadol, güey. Ándale. Sí, 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 sí. Te engancha tipo Sonobisqueadol. No más que aquí no es de que... ¡Ay, qué bonito! Y qué amor y te esto y yo. Aquí se pone turbio de repente. Aunque tienen momentos muy cabrones, güey. Como cuando sale el youtuber que es un mamado que tiene una máscara de pollo. No ha llegado a esa parte. No. Hay un momento en que las quieren levantar al grupo de idols. Y esta productora tiene... Bueno, la oficina, la empresa esta donde están las idols. También tiene contratado a un youtuber que es un güey mamadicísimo. Que se pone una máscara de pollo. ¡Y habla así! ¡Que no sé qué! Entonces, vamos a hacer esto. Y con la máscara de pollo bailando. Haciendo unos pasitos. Es una escena tan, pero tan estúpida. Pero tan graciosa, güey. La voy a continuar. Es que dejé a medias varios animes. Que igual me gustaron, pero es que me enganché con otros. Sí, sí. Es que ese es el pedo. Es que salieron tantos animes que fue un pedo este año verlos todos. Pero me lo voy a terminar poco a poco. Sí tienes que andarlos ahí. Ok. Mira, otra sorpresa, güey. Que también... Que esta fue la mayor sorpresa para mí de este año. Ajá. Fue... Jigokuraku. ¡Uy! Hell's Paradise. Sí, 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 sí. De ese sí no esperaba nada. Nada. No sabía... No sabía ni que se iban. No había visto trailer. Simplemente salió, apareció. Y yo dije, pues no tengo nada que ver. A ver qué tal. Este... Y vi la pinche animación de cómo se envolvía en fuego el vato, güey. Sí. De cómo lo intentaban matar y no podían cortarle el cuello. Y, güey, ¿qué es esto? Sí, güey. Sí, sí, sí. Esto está perrón, güey. Y luego de repente ya vamos avanzando los episodios. Una pinche animación. Una coreografía de peleas que te cagas, güey. Sí. Y dices, güey, ¿cuánto potencial tiene esto? ¿Por qué no sabía que esto existía, güey? De hecho, yo también... Creo que también me lo topé con lo que... Los animes más esperados, bla, bla, bla. Pero, pues, ahí sí nomás... Dije yo, ah, es un chole en cualquiera. Sí. Es un chole. Sí. Es un chole. Y luego, a ver, está animado por mapa, güey. Es muy buena animación. Y está muy bien animado, güey. Muy, muy buena animación. Aunque ya los últimos episodios... O se les acabó un poquito el presupuesto... O ya lo tuvieron que hacer un poquito más apresurado. Le metieron como más drama ya al final, güey. Ya casi no hubo tanta pelea, hubo más diálogo. Sí, pero me refiero al presupuesto de la animación. Como que había ciertos pedacitos... Como que la animación ya no estaba tan fluida y tan detallada. Pues es que... Es que cómo vas a gastarte tanto dinero animando a los pinches enemigos... Que tienen un chingo de flores y la verga, güey. Sí, bueno, así entiendo. Los enemigos están bien chidos, güey. Sí, sí están muy originales, güey. En el sentido de que sí tienen como que varias formas de convertirse... Y luego te explican por qué se convierten los enemigos. Le da sentido a todo. Le da un sentido. Y te van explicando este tipo chacra que tienen ellos y la chingada. Que es un recurso muy normal del shonen, ¿no? Pues el ki, el chakra, como le quieras llamar. El haki, la verga. Pero sí lo llevan a una explicación mucho más completa. Y tiene sentido porque suceden ciertas cosas sin apoyar nada. O sea, cuando ves que empiezan a convertirse de cierta manera es como que... Ah, cabrón, ¿como pa' qué? Ok, y luego ya... Ah, pues porque... Se quedó en un momento bien pasado de lanza, güey. De que el borro pierde la memoria, güey. Sí, güey. ¿Qué va a pasar, güey? ¿Será cierto lo que dice la shinobi? Dices, a la mierda. Te meten un misterio, sí, que no te lo dejas... No te lo esperas para nada, güey. Y ahora estoy aquí... A lo mejor por eso me voy a ansiar, fíjate, güey. Te esperas que salga la continuación. Ay, no, ¿qué va a pasar con este shinobi? Me despertó la ansiedad en ese final, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí lo dejan en un muy buen cliffhanger. Ya está anunciada la segunda temporada. Muy seguramente para el 2025, yo creo. Yo creo que ya estaba animado. Nomás la cortaron así para hacerse desear. No sé, güey. Ya sabes cómo es mapa de repente. A mí se me hace que lo hicieron tipo muchocutense. Ya ves que lo parten a la mesha. Y luego te sale... No, pero ya hubiera salido la otra parte, güey. Pues a lo mejor yo creo que sale el otro año. Igual, no es que no he visto anunciado. Como ya están anunciando todo lo del otro año. O sea, ya hay varios anuncios de... Ah, sí, güey. Como ejemplo, Solo Leveling. Solo Leveling. Ya dijeron en 2024. ¿Cuál otro dijeron? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, a mí se me figura más para el 2025 para X. Ya veremos. El otro año sale Fire Force, ¿no? No, sí son de Fire Force. ¿Neta? Creo que sí. No sabía. Según yo, sí. Ah, qué cabrón. Güey, ojalá sí. Gran, gran... Bueno, es un gran anime por la animación, no tanto por la historia. Es... Es... Ya lo había dicho una vez. Es... ¿Cómo se llama? Fan service de putazos. Sí, sí, sí. Fan service de putazos y flamas. Ahí sí cuida muy bien la animación de la lumbre, güey. Está muy cabrón. Digo, también aquí en Yigokuraku, cada que se encendía este güey era una cosa pasadísima de verga. Y hay muchos personajes... No tengo que decir que muchos personajes entrañables, pero sí hay muchos personajes en Yigokuraku interesantes, pues. Sí. O sea, de que los hermanos, que uno se hizo un verdugo y el otro es uno de los criminales más vergas de todos. Y luego, uno de los verdugos que... Hay como subhistoria, ¿no? Ajá, que agarra a uno de estos criminales que resulta ser una morra y bla, 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 y pelan juntos. Y luego la morra esta es Shinobi con el otro... con el otro güey. Y así... Y el vato que es ciego... Ese vato ciego está bien verga. Está bien chido, güey. Sí. Ese vato ciego está bien... Normalmente los ciegos en el anime están bien vergas. Sí. De hecho, en One Piece hay un comandante y hay un... Hay un lugar tenido. Hay un vato general así bien cabrón de la marina que es ciego y es de los más poderosos del anime. Sí, sí. Es como el recurso de que... Ah, alguien que tiene una debilidad muy cabrona, pero en realidad es muy fuerte gracias a esa debilidad. Y está muy bien. Está muy completo. Muy grande. Buena animación. Buena historia. Mucha acción. Muchos putazos. Muchos. Si es que él quiere ver putazos, ve ahí llegó Kuraco. Sí. Vaya a la zona rosa. Y luego los pinches monstruos sí están bien raros, cabrón. Sí. De repente un... En la zona rosa. Debe haber uno que... A lo que me refiero en esta isla del paradise. Sí, sí, es cierto. Como que salió experimentos fallidos, ¿no? Sí. Unas piernas de humano, cuerpo de pescado y unos pinches tentáculos con manos, güey. Y luego un pinche... Un Buda con cara de perro y no sé qué. No, no. Está muy, muy cabrón. Está muy fumado. Sí, güey. ¿Qué otro traje? Y luego te pones a ver esa madre. Es que el pescado no me coma. Uy, no, el pescado. ¿Qué más traes? Sorpresa de este año. No lo puedo llamar una sorpresa porque desde la primera vez que vi el tráiler se me hizo bastante curioso. On Dead Girl Fasad. O el anime de la morra que es su pura cabeza en una jaula. Ah, sí, es cierto. Güey, está bien cabrón on Dead Girl Fasad, güey. En un mundo donde existen los monstruos mitológicos, en Japón ya los exterminaron a casi todos. Queda un güey que se llama... Ya no me acuerdo cómo se llama el cabrón. Bueno, es un güey que lo mezclaron con un Oni. Y tiene un pinche... El Matabonis, le dicen. El Matabonis. Y tiene un tatuaje tipo Kratos, así. Pero es una línea azul. Son unas líneas por todos los brazos. Ese güey está muy cabrón para pelear. Y de repente se encuentra una maid. Que trae una jaula. Parece una maid de Overlord, güey. Que está empezando para los trompos. Es una maid de Overlord, básicamente. Porque también está bien cabrona para los chingalazos. Está empezando para los trompos, la morga. Trae su rifle. Trae su rifle con una bayoneta muy cabrona, güey. Sí, una navajona acá. Una navajona de aquellas. Unos putazos chilos, bla, bla, bla. Y de una jaulita acá. Y de una jaulita. Con piolín. Que de repente habla la jaulita. Aunque no parece... Y luego ya te... Este es el primer episodio, así que no hay ningún spoiler aquí. Te revelan que en la jaula está la cabeza de un monstruo. Que es inmortal. Que es inmortal. Que aparte es muy, muy inteligente por haber vivido 900 años. Y tener un chingo de experiencias. Un chingo de experiencias. Y pues le dice, oye, ¿sabes qué? Quien te hizo eso a ti, me hizo esto a mí. Así que, ¿qué onda? ¿Vamos a buscarlo? Vamos a tirarnos un paro, güey. Vamos a pegarnos unos besos. Ah, sí, claro. Vamos a pegarnos unos besos. Se sella el trato con unos becerrazos. Sí. Pues claro, güey. Fírmale aquí y lléname de saliva los cachetes. Sí, mon. Y justamente sucede eso. Y se emprenden en una búsqueda por este vergas. Sí. Que luego, para el final de la temporada ya nos revelan quién es. Porque se van a Europa. Siempre sale como una sombrita así de un vato. Con un bastón con la letra M. Uy, uy. Uy, la M. Uy, uy, uy. Mamalucha. Y nos lo revela y mamalucha. Mamalucha. Es este... Ay, ¿quién se llama con M? Un luchador con M. Mascarita sagrada. Mascarita sagrada. Es Mocktragón. Ah, no. No es cierto. Y pues nada. Se vuelven detectives que se encargan de resolver casos específicamente de monstruos. Y de... Y tipo Sherlock Holmes. Y de ellos sale Sherlock Holmes. Sí, agarran los monstruos del imaginario occidental que es vampiros, hombres lobos, Frankenstein, Jack el Distribador, el... Alistair Crowley sale, güey. Pues todo lo relacionado a la fantasía de los 30s, 40s, güey. No, incluso antes del 1800. Es cuando estaba más en boga el... Los... ¿Cómo se decían? Los Seians, que es una madre así como para invocar muertos y la verga. Ah, bueno. Entonces, igual, visita en Europa, varios misterios. El primer misterio es el de los vampiros. Son detectives así de estos privados. Les pagas acá y ellos... Para que investiguen quién mató a su esposa o quién se robó tal cosa. Yo qué sé. De eso va. Y está muy cagada la comedia. También me gusta porque de repente como que hace el chiste. Y eso sí. Lo repito cada vez que se empieza a la reír como pendejos. Sí, sí, sí. Sí, el Mataonis también tiene como que una onda de que él en realidad es un actor. Pues él lo dice de que, ah, yo soy un actor y esta obra de teatro y que no sé qué. Y luego empieza a tirar putazos. Y está bien animado, güey. Sí, güey. Está muy, muy bien animado. Está empezado por los trompos y bien animado. El diseño de personajes también está muy chilo, güey. O sea, la cabeza que es esta Aizan o Aizama es... A pesar de que es una cabeza cualquiera, pues sí tiene un diseño muy específico de su cabello. Y la chingada. Y luego como habla. Tiene una... La seiyu de esa... De ese personaje está muy cabrona, güey. Tiene una voz muy, muy, muy cabrona, güey. O sea, y como que la castearon específicamente bien para eso. Sí, porque eso es una pinche cabeza. Le tienes que dar personalidad solo con la voz. Y pues nada. Está muy, muy bueno en That Girl Facade. Desde que vi un tráiler se me hizo muy interesante, pero no esperaba que estuviera tan chingona. Yo no estaba esperando. Es que yo casi no veo tráiler, güey. Es muy rara vez que veo tráiler. Yo me los topo, güey. O sea, no es como que los ando buscando, pero... Estoy en TikTok acá y de que... ¡Los animes de este invierno! Ah, qué interesante tirando el Twinkie. Sí, sí, sí. Pues sí. A huevo. ¿Dónde más se ven TikToks, güey? Ok. Yo traigo otra sorpresa también, que para mí fue una sorpresa porque yo no vi tráiler. No esperaba nada de esto, güey. Del anime de... Tengoku Daimakyo. Tengoku Daimakyo es... La morra que en realidad es un niño que le pasó en el cerebro al cuerpo de su hermana. Spoilers. Y de otro, güey, que es un... Es que te lo cuento de una forma bien rara, güey, la historia, güey. Sí. Te cuenta... Desde dos frentes. Sí. Te cuenta... Te está contando dos historias al mismo tiempo que se van a terminar. Vas a empezar enlazarlo tú. Tú vas a empezar enlazarlo. Te vas a dar cuenta. Y hay muchas cosas que no me di cuenta, güey, que tuve que ver así como explicaciones, güey. Por ejemplo, del doctor, güey. Y de la que estaba tirada en la camilla todo envendado. Ah, Simón, Simón, Simón. Yo no sabía quién es. Hasta que ya vi un video que te explica. Eh, pues, que se está... Ah, la vea. Sí. O sea, que me están contando... Sí, pues, que todo está relacionado, pues. Sí, está muy pasado de lanza con esa historia. Es un Japón distópico, un Japón post-apocalíptico. Sí, que hubo... Fue como un apocalipsis desatado por experimentos fallidos. Sí. O sea, se volvieron unos humanos que mutaron y se transformaron en cazahumanos. Digo, no lo sabes desde un principio, pero son monstruos que de repente... En cazahumanos y la chingada, güey. Son monstruos. Está bien raro, güey. La forma en la que te cuenta la historia está muy chida. Porque te mantiene todo el tiempo intrigado. Así de, ala, bestia, qué pedo, güey. ¿Por qué este morro puede matarlos? O sea, tiene superpoderes. Es superfuerte, superrápido. Es muy fuerte. O sea, como... De ahí salió como los experimentos fallidos. Como tratando de mejorar a la raza, terminaba siendo un cagadero. Y luego te dan la historia de los morritos que aún están en esta institución. Sí. Que cada uno tiene como una habilidad especial. Todos son un experimento específico. Ajá. Todos. Todos tienen alguna habilidad. Sí. Y se pone superdramático, güey. La verdad... Pues tienen que sobrevivir en un mundo... Tienen que buscar comida. Tienen que buscar agua. Tienen que evitar que los roben. Tienen que evitar que los estimen. Que los maten, güey. Que los maten. Tienen que convivir con cierta gente que se está tratando de hacer algo bien, pero de maneras bien ojetes. Sí. La partecita esta del doctor que tiene un hospital que ayuda un chingo de gente es porque tiene a su amada de esta manera. Y se vuelve como una paranoia general de quién está contra quién. Quién es el bueno, quién es el malo, güey. Eso solamente es lo que está afuera de los dos personajes principales. Adentro, donde está la institución. Nunca, pues... No hay una explicación tan clara de qué es la institución o para qué es. Lo supieron... Lo supieron... Supieron contar la forma de forma muy enredosa. Tipo Tenet, güey. ¿Sí has visto la película de Tenet? No, no. No he visto Tenet. Es una... No entiendí ni madre, güey. La vi dos veces y más o menos le agarré el pedo, pero no terminé de entenderlo. Ok, ok. Y... Haz cuenta que es la historia de... Te está contando la historia de Tenet. Haz de cuenta. Porque te lo está contando de dos frentes de tiempos diferentes, güey. Que termina conectando de un modo u otro. Pero tienes tú que... Como que encontrar esas... Sí, pues te da la tarea de que tú conectes los cables, de conectes los puntos. Sí, o sea, empiezas a verlo y dices... A ver, ¿por qué este güey que se supone que está en el posapocalíptico se parece tanto a este pendejo que está encerrado acá? ¿Por qué tienen una pistola con el mismo logotipo de este sitio? De esa madre, güey. Entonces, estos güeyes están buscando ese lugar o es ese lugar el que ya no existe y te empiezas ahí a enrollar más. Sí, sí, sí. Te vas al viaje y en culero. Es un tripzone así mental porque las dos historias no se conocen, al parecer. Sí, sí. Si traen ganas así de plot twist tras plot twist tras plot twist, véanse... ¿Cómo se llama? Daimakyo. De Goku Daimakyo. Ajá. Y si se pone bien tenso, güey. Y luego se pone bien tontolón también. Y la animación está muy chingona también, güey. La animación es muy buena, güey. Y por donde lo veas, yo creo que bien podría ser el anime del año, aunque estoy muy seguro que va a ser Jujutsu Kaisen segunda temporada. Sí. Pero bien pudiera ser el anime del año si quitamos continuaciones y segundas temporadas y así, güey. Sí, podríamos... Sí, güey. Podría estar nominado anime del año. Yo lo nominaría, güey. Yo incluso lo pondría como mi anime del año. Tu anime del año. Mi anime del año, sí, sí, sí. A ver. ¿Tú qué más te traes? Jujutsu Kaisen segunda temporada, güey. Ahorita está en emisión, güey. Después de la Jujutsu Kaisen Zero, que es la película donde sale... Sale Yuta. Yuta y nos explican todo este background y cómo estamos... Cómo está el rollo con su gurugueto y la chingada, güey. Sale la segunda temporada, que se va un poquito más atrás incluso. Que te cuenta cuando Goyo y... Ajá. Cuando Goyo y Ghetto eran estudiantes, güey. Eran estudiantes. Hace 10 años más o menos, güey. Qué cague de risa ese episodio, güey. Me encantaron, güey. Es buenísimo. Mapa tomó unas libertades en la animación, güey. Ciertas partes de animación bien tontolona, güey. Así como que reflejando que no había este peligro o no había este... Ah, pues se fue en primer lugar en todos los rankings. De waifu del año, Shoko. ¿Shoko la de Kioto? ¿Cuál es Shoko? Shoko es la compañera de clases de Ghetto y Goyo, güey. Ah, sí. Que se parece a Novara, güey. Sí, sí, sí. Te digo que tengo pedos con los nombres, güey. Sí, 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 sí. Es una gran segunda... Es una gran continuación. A pesar de que se va un poquito para atrás para contarte todo este contexto y la chingada, güey. La pelea con el vergas este del papá de... El papá de Fushiguro. Ajá, el papá de Fushiguro, güey. Hijo de su pinche madre. Qué pelea tan bonita, cabrón. Güey, qué gran diseño del personaje ese, güey. Es un hijo de perra. Mamadísimo. El papá de Fushiguro y Derecho, cabrón. Bien papacito con un pinche demonio que han enrollado sacando navaja de ese, güey. Este vato se las fue a él todas mías de ese, güey. Sí, y aparte... Fácil. Dejar en claro que este, güey, no tiene poder, maldito. O sea, este, güey, es pura fuerza, güey. Es como la morra esta, Maki. Ajá. Es pura fuerza, habilidad y armas, güey. De hecho, es el clan Zenin también. Sí, sí, sí. También es Zenin. Ajá. Sí, y Maki, de hecho, tiene como su meta, volverse fuerte como ese, güey. Ah, pues, güey. Si lo consigue Maki, buena mame, güey, va a estar rotísimo. Es rotísimo el cabrón, güey. Pero Maki sí puede ver maldiciones por los lentes. Sí, pero este no. Este sí le va... Bueno, o sí las podía ver, que no. ¿Cómo no? Solamente no tiene poder, maldito, pues. O sea, solamente no podía golpear. Sí las podía ver, pero no podía hacer, yo qué sé, el destello negro, rituales, nada de eso. No, no, no. Simplemente es muy, muy fuerte. Tiene un arsenal de armas malditas muy chingonas, güey. Sí. O sea, imagínate un cabrón sin poder enfrentándose a su gurugueto. Sí, no es un gurugueto en su máxima capacidad, en su prime. Pero aún así, güey, es un cabrón que tiene un putero en maldiciones. Sigue siendo nivel uno el cabrón. Sigue siendo una riata. También se enfrenta a Goyo y pues ya sabemos qué pasa cuando se enfrenta a Goyo. Sí. Aunque, aunque por un momento sí se lo papió chilo, güey. Sí, porque era un Goyo inexperto que todavía no sabía hacer los rituales inversos, pues. Ya nomás descubrió la forma de hacer, ya se volvió invencible. En el momento en el que descubrió cómo hacer el ritual inverso, ya, se, tier S, doble S, triple S, güey. Sí, y aparte también traía su estrategia, pues, de que, ah, les ponemos acá un, les ponemos un premio para que se estén cansando, 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 cansando. Sí, güey. Y cuando ya estén bien cansados y crean que ya pasó todo, órale, ahora sí me las dejo caer con todo mi power, todas mis armas y toda la verga. Esto, güey, cabrón. Y ahorita, pues, está en el arco de Shibuya, que, bueno... Dicen que va a estar muy triste, eh. Sí, güey, sí, me estoy preparando porque dicen que sí se está, se va a poner... Creo que se va a morir alguien importante. No, se van a morir varios importantes, tengo entendido, güey. Pero, mira, ni modos, así es esto. Así es esto del anime, güey. No sé, no sé si quiero ver. Yo creo que me voy a tomar el clonazepana antes de la... Me voy a chingar seis, Jota. Me recetaron tres, pero me voy a tomar seis. Y yo todavía no tengo que chingarme ningún clonazepan, pero si te sobra, me das una gotita. Ok, a ver. Otro anime que me haya así sorprendido, cabrón, que me haya gustado muchísimo. ¿Cuál será, güey? ¿Som Cien? ¡Som Cien, güey! Sí, sí, sí. Lana ha estado cagando mucho con la producción de estar atrasando episodios, pero... En lo que a mí respecta, animación, historia, así, algo entretenido, algo fresco, güey, que ya sea falta. Som Cien, joyita, güey, de anime de este año, de hecho. Vi el primer episodio, güey. La sangre de colores, güey. Sí, güey. La animación espectacular, la animación, güey. Gran decisión de diseño de no... De hacer la sangre de colores para bajarle un chingo el tono. O sea, le bajas un chingo el tono de violencia y lo que todos los animes de zombies son. Lo hacen ver más bonito, menos gore. Ajá. Entonces, le bajan un chingo el tono, le suben a la comedia, pero aún te dejan el chingazo de que, güey, hay gente que se está muriendo. Güey, literalmente eso que te están persiguiendo están muertos. Ya no van a volver a ver a sus familias, güey. Sí, sí, sí. Pero aún así es una... Bueno, al menos el primer capítulo es una historia de superación personal. Sí. De que este morro se ve liberado después de tener como tres años de esclavitud empresarial a la chingada, güey. Y luego los trabajos esos súper exigentes en Japón. Así que es literal un esclavo acá, pobrecito, güey. Güey, sí. De hecho, para los que no sepan, en Japón hay gente que se muere de trabajar. Sí. O sea, de que no paran de trabajar. Hay edificios que tienen redes hacia alrededor porque la gente se tira del quinto piso acá. Sí, 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 güey. Para que no se suiciden. Sí, pero incluso hay un término. No me acuerdo exactamente cómo es la palabra. Sí, hay gente que se muere literal en su silla. Y luego, pum, les truena la coraza por estrés o por lo que tú quieres. O por no estar descansando bien en la chingada y, pum. Y luego, ah, no, lo recogen a seguir trabajando. Ahora sí, pa, pa, pa. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Güey, eso pasó en España, güey. ¿No viste la noticia esa? En un call center de España se petateó una doña. O sea, en su cubículo, pum, se petateó. Y entonces, pues, todos como que se detuvieron. Ya llegaron paramédicos y eso. Y le dijeron, sobre, síganle. Oye, pero todavía no recogen el cuerpo. No importa. Hay llamadas. Síganle. A la verga, güey. Y el cuerpo estuvo ahí como dos horas más, güey. Mientras trabajaba todo el mundo. O sea, imagínate el que le tocó estar a un lado del cadáver, güey. Sí, cabrón. Hablando por teléfono. Dice que, oiga, se quiere cambiar a Movistar. Joder, se quiere cambiar a Movistar. ¿Le apetece un cambio a su móvil? Le damos recargas dobles durante tres meses. A dos euros la línea. A dos euros. Wow. Entonces, eso es muy real. Y que hayan decidido en Som 100 poner esa realidad y volverla un post-apocalíptico zombie, güey. Me gusta la mentalidad del morro porque sabe que se va a volver un zombie, sí o sí, güey. Sí, sí, sí. Sabe que no la va a cuajar, güey. Pero dice, ¿sabes qué? Voy a hacer todas estas cosas antes de convertirme en zombie, antes de morirme, pues, literalmente. Mientras que hay otra como contraparte, que es la morra, que dice cosas que tengo que hacer para no convertirme en un zombie. Sí, sí, sí. Que es el interés romántico. Sí, se va a convertir en el interés romántico. Ya se convirtió, de hecho. Sí. Y está muy chida. O sea, va bien la historia. No te esperes así como que, uy, que le van a dar el Oscar. No, no, no. Tremendo guionazo. No, pero está muy divertido, güey. Eso es lo que es. La animación es muy buena, güey. Está muy bien animado, está muy divertido, güey. O sea, no te va a aburrir, güey. Luego pasan cosas bien locas de repente, güey. Te viene persiguiendo un pinche tiburón de seis patas. Eso está bien merga, güey. No, pero las fumadas, eso de madre. Se viene estúpido y bien merga al mismo tiempo. Y la solución, el golpe. Y yo así como que... Así no funciona. Pero, 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 pues... Pero bueno. Tampoco los tiburones zombies tienen seis patas. Así que te lo dejo pasar, Som Cien. Estamos bien con eso. Sí, está muy ridículo, güey. El compa del personaje principal. Lo único que estaba a hacer es envicharse a ese güey. Estaba tanísima que el cabrón quiere ser comediante. Y su cosa más graciosa de hacer es envicharse la hecha. Sí, desnudarse. Yo creo que el momento más Som Cien que he visto en Som Cien es... Ya ves que se quedan varados en un mall. Porque andaban buscando una pantalla de 60 pulgadas, una madre de sí. Ajá, sí. Y se encuentran a unas morras ahí. Y pues obviamente alguien se convierte en la chingada, la verdad. Entonces el principal está hablando con una morrita de esas. Sí. Y llega un zombie. ¡Ah! Le arranca un pedazo a la chingada. Sí, sí, sí. No es ningún spoiler porque sabes que los personajes secundarios se van a morir en la chingada. Sí, va a pasar. Y ya pues este mato empieza a tener una crisis de que oh no, nos vamos a morir. A ver. Y de repente le dice el otro güey. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven acá güey! Y trae la pantalla. ¡Vámonos! 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 Y el pinche cadáver ahí. Sí, ya se le olvida de que ay no, tenía un momento con esta morra. Son 100 güey de joyita güey de este año. Es una gran, gran joya la verdad. Ojalá que... He escuchado que el estudio tuvo problemas y cambiaron de estudio. Estuvieron atrasándolo como mucho por no sé. Sí, ojalá que sí, sí, continúe con esa calidad. Son 100 güey. Ojalá. Y... Ojalá que continúe hasta donde continúe bien. Pues porque no lo vayan a forzar, que no quede todo culero. Que no le van a meter mucho relleno. Sí, porque sí vale mucho la pena la historia güey. Sí. Sí está tontolona, sí hay muy buena animación. O sea, sí hay cosas... Sí te deja un mensajito de que güey... Todo se puede ir a la mierda mañana güey. Así que disfrútalo güey. O sea, trata de no estar clavado en algo que no te ayuda. Ok, ¿qué más traes? Algo que no era para nada sorpresa güey. Pero es un remake que estoy disfrutando bastante. Rurón y Kenshin. Ah, por supuesto el vagabundo. Samurai X. Claro que no podía dejarlo de fuera. Este año salió el remake de Rurón y Kenshin güey. Eh, Samurai X. Y qué chulada. Batos hay, pero ahora nomás golpeando no matando. Sí, no, pues igual antes no... La historia no cambia eso desde lo anterior. No mataba tampoco, pues. O sea, mataba antes de volverse el Rurón. Sí, pues Batos hay mataba. Pero ahora ya se llama Kenshin... ¿Qué? Kenshin. Kenshin Himura. Ajá. Eh, nada. Es una reimaginación. Bueno, no reimaginación. Es un remake y más apegado al manga. Reanimado. Y me gustó. ¿Me está gustando? Sí, no. A mí sí me está gustando bastante. Está muy bien animado. O sea, está bonito. No me está decepcionando. Todo así como... ¿Sabes? Como el... Ponle tú el... El anime viejito sigue siendo bueno. Sí. Pero obviamente las técnicas de animación más actuales... Pues se ve mejor, más fluido, todo el pedo, los espadazos, las peleas. No, y aparte sí están apegándose más al manga. Ciertos detallitos que la vez pasada, pues, como trataron de ser un poquito más familiar... Eh, pues hay como que un poquito menos de gore y así, entonces... Sí. Y luego se me sé que había muchos diálogos antes. Ajá. Había, pues, para extenderlo, pues, ya ves que antes era que durara en la televisión, en la emisión, bla, bla, bla. Ahorita ya es como que el manga es así y así lo vamos a hacer a la verga. Sí. Estos detalles, estos detalles, estos detalles. Igual, peca de ciertas cosas que pecaban las animaciones de antes de... De que... La técnica es de que este güey está bien verga y simplemente se ve como van volando enemigos cuando este güey va pasando por ahí y no es tan detallado en el asunto de verga cuando le pega atrás, atrás, al menos que sea una pelea muy importante. O sea, no se detienen a animar cada putazo. Pues, o sea, se han de estar ahorrando presupuesto para las peleas importantes, pues. Lo cual yo veo bien. Sí, yo también. Porque que a que estén haciendo peleas mediocres siempre, prefiero que hagan peleas así como que nomás se vean como una pantalla negra y lo... Simón, simón, simón. Y ya lo metes, ya lo mató. Y ya después cuando venga la pelea importante, pues ahí sí que se vean acá los pinches combos. Que al momento que estamos grabando esto, ahorita ya vienen una de las peleas importantes, que es en la mansión de este vergas, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el villano, el primer villano, bueno, no es el primer villano grande. Pues sí, es el primer villano grande. Ahorita están peleando con los Oniwabanchu, que son los ninjas estos que están contratados por el pinche drug lord, el capo este, que no me acuerdo cómo se llama. Pero ahorita va a empezar una de las peleas chilas. Pero va bien, va por buen camino. Y va muy bien, muy, 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 muy bien. A mí me gusta mucho. Ruironi Kenshin. Ruironi Kenshin. Ok, ¿qué otra sorpresa, güey, que me ha llevado? Mira, que yo soy fan de los isekais, güey. A ver. Este isekai inverso me gustó un chingo, güey. El Death Mode, Death Play. Ah, el del Necromancer. El Necromancer que reencarna en el mundo de nosotros actual. Sí, güey, sí, güey. Ese me gustó un chingo, güey. De ese tampoco esperaba nada. Nunca había visto un tráiler, no tenía ni idea. Simplemente apareció y ni sabía que era un isekai, güey. Yo le piqué y empecé a verlo. Y de repente están como en el medieval, así peleando contra el sub. Y yo pensé que el héroe iba a ser, pues, el güey, ¿no? Este. Y de repente, no, resulta que es el pinche esqueleto gigante el que reencarnó en otro mundo. Sí, güey, güey. Con el pinche cuello así degollado acá, güey. Y se encuentra con una pinche, una colegiala loca. Por supuesto. No mames, ¿cómo me la... Ah, cierto. ¿Cómo me maté a pájaro? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Una chichona asesina, güey. Le podías poner una aguja a todo ese pajar, cabrón. Y no la ibas a encontrar. Se perdía la aguja ahí, güey. No la ibas a encontrar, pura madre, güey. Esto es muy bueno, güey. Sí. Me gustó un chico porque sus poderes se vuelven más fuertes dependiendo en el lugar en donde esté. Mientras más lamentos y más muertos se registren en esa zona, más fuerte se vuelve. Porque es un necromancer. Necesita de muertos para poder utilizar la fuerza de eso. Energía muertísica. Muert... Sí. Un poquito, unos poquitos de kilomuertos. Unos cuantos kilomuertos y vámonos. Ese anime me gustó un chingo, güey. Estoy esperando que salga la continuación. Todos los personajes son muy buenos, son muy originales, güey. Igual que la morrita es un morro, una morra china, que es como una ninja, que tiene mejoras cibernéticas. A la verga, yo no llegué tan lejos. Es que me quedé a mitad de ese. Ese no lo he terminado. Ah, ok. Me quedé como de seis por ahí. Salen un chingo, cabrón. Y el... El... El tiburoncito que ahí es donde se metió el alma. Ah, está chilo. Sí, sí, sí. Este güey que dice... No, a mí me gusta... Me gusta... Yo quiero ser un cyborg. Quiero ser un cyborg. Ah, buen día eso. Porque resulta que el... El morro este en el que reencarnó es el hijo de una familia que tiene un chingo dinero. Porque son dueños de una empresa de tecnología, güey. Ah, ok. Y fabrican robots y prótesis y pendejadas. Y quiere meterle... Esa alma quiere meterla en un robot. Entonces, este vato dice... No, pues, ¿sabes qué? Pues, te puedo devolver tu cuerpo y yo me quedo con el robot. Y dicen... No, yo quiero el robot. Ah, huevo, güey. Sí, sí. Tú quédate con mi cuerpo y me dale verga. Hay que saberle. Hay que saberle. Quiero ser un cyborg, yo. Eh, gran decisión. Gran, gran decisión. Está muy chido ese anime. Me gustó el... Porque la morra también se muere, pues. Pero ahora es una zombie, ¿de cuenta? Sí, sí, sí. La morra es una zombie. El morro es un necromancer. El vato, pues, es un hacker que los ayuda ahí a hacer todo su desmadre. Se vuelve como... Ese sí está medio pendejón, ¿no? O sea... Sí, pero sí hace un paro porque es el que le ayuda con el negocio de leer el futuro y la... Con los drones y la chingada. Sí. O sea, investiga a los que van entrando así y les dice... Ah, tú te ya... Eh, tú eres... Tú eres... Tú eres amante de la leyenda del chupachota, ¿de qué? ¿Cómo no amar la leyenda del chupachota? Te sabes de memoria la historia. Tú sí te la sabes. Tú sí te la sabes. Ah, sí. Es muy buen anime. La animación no me gustó tanto de eso. Es que no es tan... No hay tanta acción. Es más un poco drama. Es más acá como... Te está contando una historia que es parecido a la de la detective, güey. Porque hay un fantasma que mueve la pluma. Que es un ex-detective. Que lo mataron porque estaba investigando algo que no debe investigar. Que se relaciona con lo del necromancer. Algo muy mexicano. Sí. Estaba investigando algo que no debe investigar, güey. Y se relaciona con lo del necromancer en el pasado. Ah, no más. Entonces, por eso este vato está tan metido, güey. Y entonces, se está desarrollando una historia muy chida, güey. Alrededor de eso. Lo voy a retomar porque sí me estaba gustando. Está interesante la historia. Lo más que el tiempo no me daba. Pero sí, creo que lo voy a retomar. Es el Dead Mountain, Dead Mountain. Pero vámonos hacia un lado un poquito más decepcionante, güey. Para mí. Para mí fue decepcionante. En este momento... Recuerdo cuando salió, tuvimos un debate acerca de este anime. Y es Trigon Estampede. Trigon Estampede. El remake de Trigon que duró un chingo de tiempo en salir. Estamos hablando de como 30 años. Duró un buen rato. Desde que salió Trigon. ¿Te decepcionó tanto? Sí, güey. O sea, no me gustaron tanto los personajes. Es que el pedo es que es CGI japonés. Sí, güey. No sé qué pedo tiene. No, y aparte como que les dieron un tonito así muy de Disney, güey. O sea, el diseño de los personajes de Disney. Se sentía... Se sentía muy... Muy Yetix. Sí. Muy series de Yetix que pasaban cuando estaba morro. Sí. Y luego aparte pues la historia... El... De repente me cansan los... Los... Los protagonistas que están rotos pero que no usan su poder. Porque... Porque no. Cuando uso mi poder soy demasiado fuerte. Es como que, güey. Usa tu poder. Sé eficiente para usar tu perro poder. Y así ya no matan gente, güey. Y así ya no matan gente, cabrón. Y así solucionan los problemas. No, es que no quiero usarlo. Es como que... Ay, güey. Qué empadoso. A mí no me gustó tanto, güey. A mí me gustó mucho el diseño de personajes, güey. O sea, los poderes de los personajes, de los villanos, de los... Sí, güey. Me gustó. Hay partecitas que dije... Ah, está cotorrona. Las animaciones de las peleas no están tan mal para hacer CGI japonés. He visto cosas peores, de la neta. No, sí. Hay cosas mucho peores, obviamente. Muchísimo. Sí, pero aún así... Siento que hubo mucho hype. Y aún hay mucho mame por Trigon Stampede. Porque salió este año y la chingada. Pero... No sé, güey. No me gustó el diseño. No me gustó la animación. Está en un limbo ahí. La historia no está tan chila. Y nada, ¿no? Se me hizo medio pitarón. La neta. A ver, vamos con algo que también no terminó de gustarme del todo. Porque fue muy lento, güey. Y fue la continuación de Mushoku Tensei. Fíjate. Fue muy lento, güey. O sea, tiene... Tiene un algo. Igual me hizo reír en algunas partes. Igual está cagado. Como que su compa se lo lleva de peda a ver si se le paga, güey. Sí, o sea, de verdad, hay mucho foco en esta temporada. En su pilín. En su disfunción eréctil. Porque... Está deprimido. Spoilers, supongo. Sí, está deprimido. Está deprimido. Y el prota tiene disfunción eréctil. Y es algo que se repite durante todos los episodios. Sí. Al menos alguna vez. Porque este mismo, güey, en su discurso interior, dice... Ah, chale. No se me para. Y estamos hablando de como 12 episodios de todo eso, cabrón. O sea... Eso es, güey. Mushoku Tensei. Ha habido mucha más comedia que acción. Que a diferencia de la temporada pasada, que fue más acción que comedia. Sí. Que era, pues, el... El Dead End. No, el equipo... Ajá. El equipo Escuadrón Lobo Dinamita. ¿Cómo se llama el de Shrek? Ah, la verga. Escuadrón Alfa Lobo Dinamita. No sé qué. No me acuerdo de eso, güey. Había un escuadrón que decía... No, el Escuadrón Dinamita. No, el Escuadrón Lobo, dice el otro. Ah, bueno. Se va a llamar el Escuadrón Amigos Dinamita Letal Lobo Alfa. Ah, de cuando son el Pinocho y los ratones. El Burro, el Hombre Lobo y todo. Ok. Que ahí no me acordaba de ese pedo, güey. Bueno, pues, de... O sea, la diferencia de entre cuando fue Dead End y que estaban peleando y agarrando esos putazos contra el dios, contra... ¿Cómo se llama? El Dios Dragón. El Dios Dragón. ¿Cómo se llama? Oster... No me acuerdo, güey. Ah, no me acuerdo. Bueno, pues, se pegan un tiro con ese güey. Ya como que termina normalón. Y ya empieza como que va... Como que Simón que acepta una misión y que ayuda a la gente. Y le pone el apodo del Pantanoso, le llama. El Pantanoso. Me da cura que sea el Pantanoso. El Pantanoso porque una de sus técnicas favoritas es andar haciendo lodo para que la gente se tropiece. Para atrapar a los monstruos y la chingada, güey. Siempre. Sí, sí se van por... En este arco sí se van por una cosa más psicológica y sentimental de... Sí, mucha historia, güey. Mucha historia. Mucho texto. Mucho texto. Mucho texto. Mucho texto, pero igual... Igual sí... O sea, sí me está atrapando. Me está gustando. Sí, pues, es un desarrollo del personaje, pues. Quieres o no, es un desarrollo del personaje. Te están presentando a nuevos personajes como el rey demonio, güey. Que tiene el chingo de brazo. Me cae bien. Te reto. Espera, dame un chingazo. Yo lo aguanto. Y se ve que un pinche nariz casi lo mata. Sí, güey. Sí. Pero es que también, o sea, tuvo chanza. Ya ves que normalmente como que tiraba el pinche... El proyectil ese de piedra y la chingada y nomás así en cortina. En corto, pues. Sí. Y en este sí fue como que... Y luego lo recargó con el bastón, güey. O sea, lo potenció. Y... ¡Haz a la verga! Y pum. Lo bueno es que la animación no decayó. La animación sigue estando buena. Sí, sí. Lo sigue manteniendo bastante buena. Sigue manteniendo muy bien la animación, güey. Ahora la temática simplemente es como que... Sí está muy enfocado en el pilín del personaje. Y eso me da mucha risa. Ya más o menos. Ya más o menos se está empezando a agarrar vuelo con la selfie. Ah... Y esa ondita de que... De que Fitz no le puede decir que... Que es su mujer. Que es su morrilla del pasado. Y ya te va a estar pensando que es gay. No es decir, me gustan los hombres. No puede ser. Me gustarán los hombres porque me siento así. Y lo bueno es que se resuelve en ese mismo episodio que le cae... Ahí se usaron un recurso bien pendejo para resolverlo. Es como que... ¡Ay, me caigo encima de ti! Y ya se cae encima de él. Y ya es como que... ¡No eres mujer! ¡No eres hombre! A huevo, no soy... No me gustan los perros. Pero estaba... Estaba ya... Ya había entendido que quizás sí. Sí. Y había dicho como que... ¡Ah, se me hace así! Y ya sí, sí. Sí, sí, sí. Sí le doy, güey. Sí, sí. Pero era un fanboy. Hasta era todo eso. Sí, fanboy. Era un fanboy. Vale, ¿qué más traes tú? Ay, güey. ¿Algo bueno? ¿De excepción? Algo en medio, más o menos. Vinland Saga, la segunda temporada. Claro, que ya no hay tanta acción, ¿no? No, había... Ahí entre... Si estamos hablando de un 100%, hay como 7-10% de acción. De ahí en fuera... Fue algo tipo muchoco. Mucho mucho tiempo. Sí, pero sí es mucho drama, güey. Mucho, mucho drama. Mucho, mucha intención de darle forma a Thorfinn, que es el personaje principal, de mostrar todos los traumas que trae, de mostrar todos los traumas que tiene este mundo alrededor de la guerra, y los imperios, y los vikingos, y el honor, y... Se pone muy intenso de repente en cuanto... Pues en cuanto a relaciones de amos y esclavos y gente que ya no quiere ser esclava, y guerreros, y la chingada. No es para todos. Definitivamente no es para todos. Es muy lento. Lleva un paso así muy, muy, muy... Muy así como que desesperante a veces, pero... Siento que vale la pena, güey. O sea, después de tanta acción, que es la primera temporada, este tiene sentido que no sea tanta acción, pues. Y ya Thorfinn se convierte en otra persona completamente. Y... Pero aún así, pues, sabemos que hay guerra, sabemos que va a seguir habiendo dramas. Sí, y los vikingos siempre están tirando putazos. ¿Qué tanta guerra vaya a haber más adelante? ¿Qué tantos putazos vaya a haber? ¿Quién sabe? A ver, pues se supone que esta segunda temporada era como para darle desarrollo a los personajes y al crecimiento de los personajes. Que como para que te encariñes y llores en la tercera temporada cuando se muera uno. No sé. Es que no he visto el manga, pero según yo ya no se pone tan sangriento ni nada. O sea, como que se pone ya más en la onda del viaje y de conocerse y construir y así. Pero pues ya cuando sale la tercera, vamos a ver. Entonces, sí es pesada de llevarla. Sí tiene sus momentos de que a la verga. Pero son muy pocos. Son más de que este güey pues lidiando con todos sus traumas de que toda su vida ha sido un guerrero, ha matado gente, lo han matado. Bueno, no lo han matado, lo han herido muy cabrón, casi se muere. O sea, y luego su compa que él sí, a su aldea en un raid de vikingos mataron a su papá y en el siguiente raid de vikingos mataron a su mamá y su hermana. Entonces este güey queda huérfano y abandonado por el mundo. Este cabrón es muy interesante, pero sí de repente es muy lento. Entonces no es para todo mundo, pero véanselo, véanselo. Si les gustó bien la saga, la primera temporada. ¿Lo terminaste con la segunda? Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente sí me lo terminé. Va, entonces mira, pues algo que no mencionaste, creo que se te olvidó. Pero este año también salió el arco de la Villa de los Herreros de Kimetsu no Yaiba. Ah, sí, 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 sí salió. Kimetsu no Yaiba y estuvo... Está muy chilo. Estuvo muy bueno. Aunque, aunque tengo que decirlo, mi pelea favorita sigue siendo la de Usui Tengen. Ah, por supuesto. La resolución de esa pelea... Usui contra Yutaro es que... Es que agarró un pico así y entonces dije yo, ahora va a haber dos pilares y dos lunas crecientes. Tiene que llegar a este pedo. Y no lo logra. Sí, Toquito quedó a deber, güey. Sí, definitivamente. Yo no esperaba más porque es descendiente directo de... No sé, no me spoilees cosas. Sí, ahí te dicen la misma serie. ¿De quién? Que es descendiente del vato este que tiene la marca del cazador. El Toquito tiene la marca del cazador. Y despierta la marca del cazador cuando está peleando. Eso sí, sí, sí. Y la morra también despierta la marca del cazador, güey. Sí. La... No me acuerdo cómo se llama. La pirar del amor, güey. Sí, sí, sí. La pirar del amor. Gran animación. Eso sí, no lo descuidaron. A pesar de que sí le meten un CGI ahí para las pinches víboras que son de tierra. De madera. Sí, man. No, güey. La parte en la que está peleando el pilar del amor, la morra esta contra ese, güey. Sí, sí, güey. Y que trae el listón y que va corriendo y la... No, güey, la neta. No mames, se mamaron, güey. Güey, estuvo increíble esa pelea, güey. Sí, se pone muy chile, güey. Estuvo perrequísima. Yo esperaba que estuviera un poquito más cabrona la otra pelea de la luna esta, de los jarrones, güey. Siento que... Yo también esperaba. Es que te digo, esperaba más de Toquito, güey. Sí, 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 sí. Porque Toquito sí es muy, muy fuerte, güey. Pero lo venció muy fácil. Pero sí, al menos tiene un desarrollo de personaje más o menos curado. Sí, como que recuperó la fe otra vez en la humanidad, güey. Porque normalmente es así como que... Era como un cyborg, ¿no? Era un robot. Sí, pum, matar esto, pum, demonios. Tú quítate, tum, tum, tum. Y luego fue como que... Iba hasta la ceja de clonazepán ese, güey. Y luego ya como que... Ay, no tengo que ser tan ojete. Creo que ya me pasé de verguero. Sí, como que ya... No debo parecer tanto una pinche máquina. Sí. Bueno, pero máquina para putazos, sí. Todos, 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 todos. Sí, está muy buena. Me gustó mucho. Me cayó muy bien el vergas este que muerde demonios, güey. Ese güey que come demonios. Ah, el güey. El del America Bread. Sí, sí. Me pareció muy estilo... El último... El último arco de Baku. Sí. De que es muy orgulloso, pero, güey, te entiendo, güey. Yo no puedo, güey. Dale tú, por favor. Sí, sí, sí. O sea, me gustó ese estilito, güey. De que, pues, este güey... Se la regresa a los demonios. De que, ah, ustedes nos comen a nosotros. Pues yo me los como a ustedes, hijos de su puta madre. ¿Cómo ves? Y lo domó igual que a Inosuke, güey. El Tanjiro. Ah, sí, a huevo, güey. Súper amable, güey, todo el tiempo. Aunque tú me insultes, yo te voy a tratar con toda la amabilidad, güey. Y te vas a terminar encariñando de mí, güey. Te gusto, ¿no? A huevo. Te voy a caer bien. Y, pues, logran... El que no esperaba nada del demonio de la cuarta luna. El demonio del pinche grano cabezón ese que le chingaba. De ese sí no esperaba absolutamente nada. Y es el más entretenido de todos, güey. O sea... Es el más difícil, güey. De repente sale de un pedazo por acá y otro demonio por acá que... Y luego se fusiona y termina siendo un novio en puerta. Y ahí anda con unos pinches tambores bien locochones y la chingada, güey. La verdad, vale mucho la pena. Es muy buen arco. Hay ciertos pedazos de CGI medio gachones. En los pinches peces raros esos que suelta el demonio de los jarrones. Ah, sí. Ya ves que tienen como un jarrón encima y son unos peces que tienen manos. O sea... Había partes del CGI que no estaban tan chilos, güey. La neta. Pero fuera de eso, es muy buen arco. Muy entretenido. No me decepcionó para nada, mío, honestamente. No, no. No me decepcionó tampoco. Muy entretenido. Pero es que también vienes de la pelea de Usui Tengen, cabrón. O sea... Sí está difícil llegarle, güey. ¿Qué más traes tú? Ah, uno que estoy viendo apenas que voy como en el cuarto o quinto capítulo. Un anime de China. ¿Anime de China? Sí. Se llama Blade of the Guardians. Animación cabronsísima de pelea. ¿De qué trata, güey? Es bastante chonen. Es un güey que es un guerrero pasaísimo de verga. Muy duro. Que trae varias espadas de varios tipos. Trae un hijo. Trae su hijo ahí. Ah, trae su morro. Trae su murrillo. El uso de chaleco antiguado. No, no, no. Su morrillo es el que... El comic relief. Ah. Entonces, como que agarran chambas. Son así como... Pues así como... Pues como mercenario, más o menos. Ah, tipo el Woody Dadis. No, no tanto. Bueno, o sí, más o menos. Pero no es tanto en el sentido de que... Ay, ¿qué vamos a hacer ahora que somos papás? Uh. Sino simplemente lo trae porque... Pues no sé. Lo quisieron meter al morrito por alguna razón. No encuentra niñera. Ajá. Exacto. Pues su mamá se murió en algún momento. Ok. Pero la cura es de que estos güeyes... Pues son... Pues un... Un mercenario a sueldo. Y le chingada. Entonces le dicen... Oye, mete para allá. Ahí hay uno... Hay una pandilla de güeyes que está jodiendo a todo ese pueblo. Ah, bueno. Va. Trata de razonar con ellos. No se puede. Shhh. 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 Y luego ya se resuelve. O sea, la historia es bastante... misiones y ver unas peleas muy, muy, muy cabronas. Así, muy cabronas las peleas. Me lo mando por WhatsApp en nombre para ponerlo y poner la imagen. Ajá. Blade of the Guardian. En chino no sé cómo se llamará. Y para verlo. Lo que sí saca medio de onda, güey. Es que es así un diseño de anime y todo. Pero... Y es como que verga, güey. Espérate, no me acostumbro, cabrón. Está raro, ¿no? Sí, no me acostumbro al mandarín, güey. Definitivamente. Vale. ¿Qué otra mención traigo yo, güey? Que también me gustó bastante. Me gustó menos que las temporadas pasadas, güey. Pero la última temporada que salió de Doctor Stone, New World. Ah, fíjate, no lo he seguido. Me quedé en la segunda. Está muy bueno, güey. Está chido que ya se hace en su barco y van hacia una isla donde fue que aterrizó la Soyuz. Órale. Ok. Que van a ir ahí porque según esto les dejo un tesoro, que con ese tesoro van a poder crear un filtro para hacer más líquido para revivir gente. Órale, qué chico. Y es la misión esa y van en un barco y reviven a un güey que es capitán de barcos y... Está chido el cotorreo. Ok. O sea, está muy interesante. Igual siempre, no, que el poder de la ciencia. Sí, güey. Estoy 10 mil veces seguro y le chingada. Sí, estoy 10 mil millones de veces seguro. 10 mil por ciento, perdón. 10 mil por ciento. Está muy buena, güey. De verdad, sí me gustó. El Doctor Piedra. El Doctor Piedra. ¿Por qué le dirán así? Sin dientes. A lo mejor le gusta mucho fumar motas. Sí. Algo que le guste mucho de la piedra. Sí, güey. Esto interesante es la tercera temporada. No estoy seguro. Yo me quedé en la segunda. Sí, entonces... ¿Es la tercera o cuarta, güey? No, sí es la tercera. Es la tercera. Es la tercera y creo que la habrán partido a la mitad. No sé. Pero New World así se llama la temporada de esta, güey. El Doctor Piedra es New World. Van hacia una isla y en esa isla resulta que hay un güey que tiene los poderes de petrificar, güey. Y entonces se están cuidando que no los petrifiquen, güey. Y hay un desarrollo ahí muy loco, güey. Está muy interesante. Porque hay otra tribu en esa. Había más supervivientes ahí. Sí, sí. Pues tiene que haber más tribus. Pero tienes que meter más gente, güey. No puede haber 15 cabrones nomás. O sea, el... El antagonista anterior sí estuvo reviviendo gente. Y le chingaban. Me quedé... ¿Qué me quedé, güey? Ay, me acuerdo de que ya van a la base de estos güeyes del antagonista este que es súper mamadísimo y súper fuerte y súper todo. Y que salvan a quien estaba ahí. Y ahí me quedé. O sea, y hacen un tanque. Hacen un tanque. Sí, hacen un tanque con fibra de carbono. Sí, sí, sí. Pero es como papel así. Simón, sí. Sí, sí, sí. Pero más o menos por ahí me quedé. ¿Qué me quedé? Chingón, chingón. Híjoles, me estoy quedando... Una decepción increíble, güey. Y lo vimos en una... En una crítica destructivísima. Un Isakai. El de la... El de la máquina expendedora, güey. Esperaba mucho, güey. Esperaba mucho, güey. No mames. Güey, esperaba una comedia, güey. Y algo bien... O sea, tienes una premisa rependeja que puedes explotar muy cabrón, güey. Yo esperaba... ¿Sabes qué, güey? Ahorita que estoy viendo One Piece me está dando más risa One Piece que esa madre, güey. Que el anime ese de Isakai. Pues sí tiene comedia One Piece, ¿no? Y sí tiene un chingo de comedia One Piece, güey. Está muy bueno, güey. No, esa mierda, güey. No, no mames. No tenían nada, güey. Ni animación. Ni personajes interesantes. Ni una historia que recordar. Absolutamente nada que valga la pena, güey. Así. No había nada, güey. Nada, güey. No había ni siquiera fanservice para los cochinones, güey. Ni nada, güey. Ni eshi. Ni fanservice. Nada, güey. Un pinche... Un calzón por ahí. Sí, nada, X. Un... Unas copais. Sí, unas opais. Nada, güey. Nada. Nada. Ni comedia, ni buena animación, ni buena historia, ni fanservice. Nada, güey. Nada malísimo. Super X este pinche anime, güey. Sí, sí, sí. De plano... Uno esperaría. Uno esperaría de que... Premisa pendeja, comedia bien pendeja, y ya. Y con eso tienes. Sí, porque te espera la premisa y dices, güey, una máquina es pendedora, momón. ¿En un mundo de magia? ¿Qué? Está muy cagado, güey. Está muy cagado. Y cuando empiezas a tirar unos pinches ramens, y luego unas sodas, y luego un té, y luego... Güey, una poción, cabrón. Una poción. Ah, están heridos. Vamos a darle Powerade. Transformate en Optimus Prime, güey. Yo qué sé, güey. Sal a tirar putas. Tenemos que derrotar a un rey sapo... un sapo raro con fuego. Vamos a echarle Coca-Cola. Echarle Coca-Cola con mentos. Tu puta madre, cabrón. No seas mamón, güey. Está la perga, güey. Qué bueno que no me acuerdo del nombre de esta mamada, güey. Qué bueno que yo tampoco. Con su pinche madre, güey. A ver, otro anime, güey. Que este no fue tan... No fue tan... No fue decepción. Me gustó. O sea, estuvo interesante. Y sí estaba medio cotorrón, güey. Sí había momentos así graciosos, güey. Mashle. Mashle. Sí, sí, sí. Era más que nada comedia, güey. La neta. Sí, güey. Que valió verga. Es una parodia de Harry Potter, güey. Sí, sí, sí. Se lo chutaron todito, güey. Las casas, güey. Tonto. Todos se chutaron de Harry Potter. Los sangres sucias. Las... Las... Las gabardinas, güey. Todo, güey. Todo lo que andan en pinche escoba. Volando, güey. Este vato tira patadas para volar. El Quidditch. Sí. O sea, se chutaron absolutamente todo. Así, cero vergüenza del mangaka, güey. Cero vergüenza. Pues no es mangaka porque es un... Es directo. Es un webtoon. Ah, es un webtoon. Sí, es Dongwa. Dongwa. No, mira, no sabía, güey. Es de Corea del Sur y lo adaptaron. Y a ver, esperaba un poco más, pero no me decepcionó. Estuvo bueno. O sea, sí lo disfruté. Yo esperaba más acción, pero luego me di cuenta que era una comedia. Que era decir, estaba todo pendejón y que... Y ya cuando me subí a ese barco de que, güey, todo eso está en pendejo, güey. Ya. A mí sí me gustó, güey, porque le decían, no, que vamos a hacer una pócima. Ok, hacía la pócima y siempre le salió un pan relleno, güey. ¿Por qué, güey? ¿Cómo? A ver, ¿qué le pusiste, güey? ¿Por qué te salió eso? Oh, no sé. Este güey que es vacío como la chingada, güey. Está todo pendejón, güey. Y me da risa que sus spells, sus hechizos, es de que... Hechizo de músculo y no sé qué. Y tra, le mete un putazote. Hechizo de tiroides. No, tiroides no. Este, este, cosa más hechizo de esternocleonomastoideopotencial. Y le pone un gancho acá. Está bien, cabrón, güey. Está muy cabrón. No lo vean como un shonen. Véalo como una comedia. Sí, véalo como una comedia. Porque sí está entretenido, la neta. Sí les va a sacar una risita. Y el opening está chilo, güey. Sí. Está muy así. Está muy happy punk. Los personajes. A ver, ¿cuál otro traía yo? ¿Traes otro más tú? Ay, güey. De anime yo creo que ya me los acabé, güey. Yo traigo los que te había mencionado yo en las... En las secciones mías de Poco Vencerte. El de Benri Asaito Usan. Que era un isekai de un vato que es todólogo. Que se murió y iba a otro mundo. Y que él piensa que es un inútil, pero en realidad es súper útil para todos, güey. Y todos lo aprecian un chingo, güey. De chambitas este. Sí, güey. El mini chambas, güey. Que le sale a todo, güey. Sabe a abrir cofres, puertas que estén cerradas, que no se pueden abrir con magia. Pero mira, con una ganzúa, pa. En corto. Que al viejito se le olvidan los hechizos. Yo me los memorizo y yo te los dicto, pa. Sí. No hay pedo. Está muy bueno, güey. Aparte, tiene un humor bastante adulto. Ok. Me gustó, güey. La historia que te está contando está chida. Y no te la cuenta como lineal. O sea, de repente hay un corte y están hablando. Ya es otro día. Cada episodio así como que van cortando. Sí, güey. Pero es una forma de contarte la historia muy original. No lo había visto en otra parte. O sea, más enfocado en las habilidades de este güey desarrollándose dentro de este mundo. O sea, más o menos son como sketches de cosas que están pasando con este vato. No, de repente están dentro de una dungeon. Y están investigando en la cueva y la chingada. Y todo se sale del control y la verga. Y luego van a solucionarlo y todo bien. Y corte y ya están en la posada, ponle tú, del gremio de aventureros. Ok, ok. Y luego pasa tal cosa y luego corte. Y están comprando ropa. Yo qué sé, güey. O sea, está muy interesante, güey. La forma en la que te cuenta la historia. Está muy bien animado. Está buena la historia. Los personajes están chingones, güey. Tantos. Es una hada bien avariciosa. Así tipo Don Cangrejo, güey. Ah, güey. Un viejito que es un mago súper poderoso. Pero tiene Alzheimer. Ah, güey. Una morra, güey. Que es una berserk. Que tiene su pinche armadura y una espadota y la chingada acá, güey. Pero se shibea con el Saito. Entonces... Y aparte pues está Saito que él piensa que es un inútil. Pero en realidad es súper útil para todo. Para cualquier cosa. Este vato es bien trucha por el mil chambas. Sí, el chambitas, pues sí, güey. El chambitas. Ah, qué cabrón, güey. Ese, güey. ¿Y cuál otro, güey? Eh... Eh... Saikyo Oninyou. El exorcista este que reencarnó en un morrito y que tiene los papelitos que son... Ajá. Simón, Simón. Sí me acuerdo. Que en realidad está súper pinche roto a la verga. Pero ya prefiere guardárselo para que no lo... No lo que hacen como... Y que no es un isekai en sí, sino de que viaja al futuro. No a otro mundo. Sí, viaja al futuro. Ajá. Que... Como que lo matan, yo qué sé... 1500, por allá. Sí, por lo tanto, lo matan en el 500, güey. Y revive como en el 1300. O no, más para adelante. Más tipo medieval. Ah, ok, ok, ok. Ya el pedo. Ya hay carretas. Ya hay castillos y cosas de piedra. Igual, o sea... No fue gran avance, pero fue avance. Sí, güey. De eso se trata, güey. Y también te lo había recomendado. Sí. Y pues ya, nomás. Es todo lo que traigo. Todo lo que yo recuerdo, así, que me gustó mucho. O que... De excepciones, no apunté ninguna, la neta. Porque tenía tantas... Esas dos, mucho... Tantos animes que vi. Traigo una Stampede y... Y este del Isekai de la Máquina Expectadora. Que yo se esperaba dos... Yo se esperaba cositas de esos dos. Y pues sí fue una decepción en ese sentido. Películas de anime. Películas de anime. ¿Vimos una? ¿Cuál? Fuimos al cine a ver una película. Ah, la del slime. Sí, 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 sí. Tensura. Tensenshi y tal el slime. Tensenshi y tal el slime. Buena animación. Historia muy X. Sí. Pero buena animación. O sea, no... Tranquilamente pudo haber sido un mini arco dentro de la serie, güey. Pudiera haber eso. Tres, cuatro episodios, güey. Una ova. Sí. Bien pudo ser una ova completamente. Tranquilamente. Sí. Entonces... O sea, sí. Pero está bien. Está bien ver anime en el cine. Sí. O sea, está chilo ver anime en el cine. Me gusta, me gusta la idea de ver anime en el cine. Yo esperaba más putazos acá, más chingón, de parte del protagonista. Pero fue más enfocado como a los ogros. Sí. Estuvo más enfocado. Sí, pues es que estábamos hablando del hermano mayor de los ogros. Sí, que encontraron al hermano. Y cómo. Y la aldea. Y la chingada. Y bla, bla, bla. Y ya como los salvó. Y que era un engaño de uno de los demonios. Y manda al diablo a que negocie con esa pendeja. Sí, esa pelea del diablo estuvo medio piterona también. O sea, como que estoy demasiado fuerte para ti. Jo, 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 jo. Y luego ya como que, bueno, pues termina la pelea más rápido. Sí, bueno, o sea, no. Está buena la película, pero no tanto como para que hubiera salido en el cine. Sí, no brilla. O sea, no brilla. No estaba para el cine, güey. Era para que saliera en obra. Y aparte todo termina súper bien. Así de que. Sí. Ah, no, se va a morir la princesa. Yo me sacrifico por ella. Ah. Y la princesa. Ah, no, se va a morir el que se acaba de sacrificar por mí. Pero no, porque el poder de la amistad. Sí, y revive y nadie se murió. Todo notado bien. Sí, todo bonito. Y todos fueron felices para siempre. Ya todo bien para todos. Yay. Y es como que. Tampoco. Tampoco era para eso. ¿Qué otras películas viste? Eh, bueno. Vimos la de los caballeros del Zodiaco. Uy, la de la imagen. Qué perro asco. Se reivindicó el actor, güey. El actor de los caballeros del Zodiaco es el mismo que la hace de... De Zoro ahora en el live action. Ah, sí. Es el mismo. Es el de la... Y si le queda, güey. De Zoro si le sale, güey. Es el de la espada de cartón. Sí. La espada de plástico. Ya ves que hay una escena que... También es de goma, pues. La espada de la espada. Igual que tú. Goma, goma, espada. Y la verga. Goma, goma, goma. La espada, goma, goma. Ah, mira qué güey. No sabía que era el mismo actor, fíjate. Sí, güey. Sí, ahora... Zoro sí le quedó. Y ahora se actúa. Y ahora se actúa bien. Sí, pero no. La otra ni actuó, cabrón. No, mami. Es horrible, güey. Estuvo, güey. O sea, no. La persona más sosa en el perro mundo que he visto, güey. Pinche rostro, güey. Ni se movía, güey. Cartón mojado. Así completamente, güey. Ni un pelo de chiste. Nada, güey. Nada. Le hubiera puesto una máscara de Michael Mayer. Yo creo que hubiera sido más expresión. Sí, güey. No, no, no. Un tremendo... Una tremenda mierda, güey. O sea, es tirar dinero al fuego. Así, güey. Así. Una mierda. Tota. Tota de película, cabrón. Termina emputado, güey. Así de acuerdo muy bien, güey. No, pues vamos a ver otra cosa, güey. Película que habíamos visto, güey. Spider-Man. A cross de Spider-Man. Sí, uf. Película del año, la neta, güey. Película de superhéroes, güey. La neta. Sí, no, sí, sí. Si es de superhéroes, sí. De superhéroes. A cross de Spider-Man se llevó las palmas, güey. Cabrón, güey. Extiende muy bien el multiverso de Spider-Man. Extiende muy bien la historia de Miles Morales, güey. De verdad, no se siente como una secuela forzada, güey. Porque hay veces que hay secuelas... La neta, güey. Voy a quemar, güey. El teatro donde organizan los premios Oscar. Si no le dan a mejor animación a cross de Spider-Man. Es que ¿qué otra hay de animación ahorita, güey? Que esté chila. Creo que está... ¿Cuál? Mario Bros. Uy. Fuerte competidor, güey. Pero es que Spider-Man es mejor, güey. Sí, en animación sí es mejor. Bueno, Tortugas Ninja no la he visto. La Tortuga yo tampoco la he visto, pero dice que está muy buena. Es una animación tipo como Oscar de Spider-Man, de hecho. Este... ¿Qué otra hay de animación? Hay una de animación stop motion que mucha gente la ha alabado. Porque es así de plastilina y la chingada. Que se llama Mad God. Que la acabo de bajar la semana pasada. La voy a ver quizás este fin de semana. Y esa pudiera contender porque es una película que tiene como 20 años haciéndose esa película, güey. Y a los jueces del Oscar les maman ese pedo, güey. Así que... Oye, a ver, le dieron a Pinocho en el Oscar también. Sí, güey. Sí, sí, sí. Puso. Oye, güey. Ojalá se lo den a Spider-Man, güey. La neta, güey. Y aparte te lo dejan en un cliffhanger bien chingón, güey. O sea... Falta la segunda parte que... ¿El otro año sale, no? Creo que sí sale el otro año. O sea, sí... Porque ya la tenían como preparada. Como que la agarran y pum. Y ya están puliendo detalles para el próximo. Y ojalá la dejen en una trilogía chingona, güey. O sea, ojalá que... Ojalá. Ojalá y termine ahí. Sí. Ya, ahí que... Porque a lo mejor se lo quieren extender y extender y extender. Ya no se pone tan chilo, güey. Ya diluyes la historia, güey. Ya. ¿Qué otra película habrás visto? Flash. La acabo de ver. Hace una semana. Flash. De Flash. A mí sí me gustó. No. La neta. Está bien. En sus mejores momentos está bien. A ver, a mí me gustó porque fue muy entretenida. O sea, para mí no hubo momento aburrido. A mí como... O sea, te puedes poner a criticar los detalles de... Ah, que el CGI... Ah, que el guión... El CGI está muy pitero, güey. Sí, güey. Ni al caso. Está muy pitero. Pero, o sea, en ningún momento me aburrí. O sea, estuve todo el momento así... Uy, la parte esta de Batman acá brincando en la explosión. Ah, bueno, sí. Cuando está Batman en la escena... Aparece Batman en la escena, güey. Sí. Se robó la película Batman, güey. Tanto el nuevo como el viejo, güey. Los dos se robaron la película. Sí. Y la cuestión que... No sé. Cuando estaban... Cada que discuten los dos flashes... Sí, güey. Se pone muy de hueva. ¿Sabes qué, güey? Hablaba... Hablaban como... Como los videos... Los TikToks de estos morros que hablan como otakus, güey. Qué bien difícil ver los videos esos, güey. Ah, sí. Sí, da cringe. Daban un cringe, güey. Actuando Ramírez, güey. Sí, 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 sí. Eso es lo que no me gustó, güey. Porque... Ay, güey. Hablaba que ya casi ha sido así, güey. Sí, güey. O sea, sí, sí, sí. Ah, Eto. No, ¿cómo te digo, hermano? Ah, la verga, güey. Te voy a avistar con la botella, güey. No, sí. Está bien la película. O sea, está bien a secas. A ver, a mí... A secas, sí. Bien. Está bien. O sea, me entretuvo en todo momento, güey. En todo momento estuve... Pegado a la pantalla. No fui ni al baño. Me cagué ahí mismo. Me mié ahí en una botella. Porque no me quería perder nada, güey. La verdad, me gustó un chingo, güey. Pero, obviamente... En todo lo demás, cogió bien culero. Es que también... En CGI, en actuación, en guión, historia... Bueno, también está... Pero en fanservice sí cumplió bastante. Si lo ponemos en estándares de películas de DC, güey... Sí es de las mejores. Sí. Porque las películas de DC sí son bien de la mierda, cabrón. Ni más en este Snyder Verso, güey. Sí están bien ojetes, cabrón. Las pinches películas de DC. Lo único como rescatable sería Aquaman, güey. Wonder Woman, la primera. Wonder Woman, la primera, güey. La Justice League de Zack Snyder. Y The Flash. Sí. Todo lo demás ya está X. Sí. Menos que X, güey. O sea, para mí sí están bien ojetes la chingada. Porque, por ejemplo, la primera Justice League... Bueno, The Batman estuvo bien perro. Pero esa no está en el universo. Sí, no está en el universo compartido ese. Sí, o sea, me refiero a Snyder Verso. Snyder Verso sí... Todo quedó bien aquí, güey. A excepción de esas tres, cuatro películas. Sí, sí, sí. Flash, o sea, la rescata. Está Cotorrón. Cada que sale Michael Keaton es una joya. Es una chulada, güey. Se lleva la película. Y... Pero ahí afuera es como que... Y luego ya cuando... Hay un punto en que ya te revelan el villano que sacó a Flash de su timeline y la chingada, pero... Que es el meme, güey. Sí, pero luego ya es... Bueno, no era él, pero algo así. Sí. Como un doppelganger. Sí, 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 sí. Y... No, no está tan chila. Pero tampoco me decepcionó porque no esperaba nada de esa película. Sí. A mí, genuinamente, me gustó. O sea, si le tendría que poner de una calificación de la 1 al 10, yo sí le ponía un 8, 8, 8, 5, güey. O sea, así de entretenido me gustó bastante. Yo un 7. La verdad, y estoy esperando que salga. Va a salir en HBO el 19, creo. Y la voy a ver otra vez. Para mí pasa de panzazo. O sea, es como que... Muy apenas. Sí, muy apenitas. Pasa, sí, ok. Muy apenitas, muy apenitas. A ver, otra película que también salió este año, que tuvo Perrona. Guardians of the Galaxy, güey, por supuesto, güey. ¿Salió este año? Sí. Sí está muy Perrona. Guardians of the Galaxy en colaboración con Peta. No al maltrato animal. Sí. No, es que sí se pone bien triste, cabrón. Sí, güey. Sí se pone bien, bien triste. La Guardians of the Galaxy. Pobre Rocket, cabrón. O sea, todas las chingaderas que le pasan, güey. No mames. A mí yo casi lloro cuando decía... Duele. Sí. Ay, no, Rocket, güey. Quería abrazarlo. Cuando sus amiguitos... Wow. Cuando sus amiguitos se le adelantan, güey. Y luego se los encuentra así como en el umbral de morirse. Y luego se da cuenta que... Ya por fin se da cuenta que es un mapache. Sí, pues. No se por fin entiende. Mi mapache, dice... No soy un mapache. Sí. A todos le dicen, no soy un mapache. Hasta que ve la jaula y dice... Ah, mapache. Sí. Raccoonis. No sé qué chingado. Entonces ya se pone de apellido. Yo soy Rocket Raccoon. Sí, güey. Está muy bonita la película, güey. O sea, es más que nada enfocada a Rocket Raccoon. O sea, de él es el personaje principal. Y sí, hay momentos bien ojetes. Así de que tú dices... Verga, güey. Esto es una película de Disney, cabrón. Cálmate. O sea... Espérame, güey. ¿Qué está pasando, güey? Sí, ya sé que has matado a la mamá de Bambi. Y lo que tú quieras. Pero cálmense la verga, güey. De repente acá en la sala del cine se escuchaban sollozos. Sí. Sí. Es que no. Había momentos muy de sollozos, güey. O sea... Toda la cuestión de los otros animales. Y de cómo se hacen amigos. Y de chingada. Y bla, bla, bla. Y aparte... Pues sí, es una película de amistad. O sea, amistad es amigo. Fue bastante graciosa. Y bastante triste. No sé cómo chingado le hizo a este vato. Para combinar tristeza y chistes, güey. Pues ese sabe ser un buen guión, mi compadre. Ese güey está muy... Pues es el que trae... Que está al mando ahora en DC. Esperemos que lo arregle, güey. Sí, güey. Ojalá. Pues para empezar necesitamos un buen Superman. Para empezar. Que ya está el cast del primer... De Superman. ¿Ya dijeron quién es? Sí, ya pusieron un vato. Que sí parece Superman. Es blanco. Sí. Y gay. Ah, sí, es muy Superman. Para la cuota. Para la cuota. No, no, no. Pues... Ay. ¿A poco Superman? ¿Tú crees que no había experimentado una verga de repente? Sí, Kriptonita Rosa va a ver esta historia. Kriptonita Arcoiris. ¿Y qué más traes tú de otra película? De películas ya no, güey. Ya se me acabaron unas películas de superhéroes. ¿Videojuegos? Videojuegos. Tears of the Kingdom, güey. Pues lo único que jugamos los dos. Lo único que jugamos los dos este año, güey. El único jugador que jugamos este año. Dirtes of the Kingdom. Gran juegazo. Juegazo, güey. Goti de este año, la neta. Juegazo. El Game of the Year. Y si no se lo dan... A Baldur's. Baldur's Gate. Bueno, también dicen que Baldur's Gate es una... Baldur's Gate. Fuerte competidor, güey. Para el Game of the Year. Pero... Baldur's Gate no es de tanto a todo público. O sea... No es el... Ese tipo de juegos... No es el agrado de todo... De todo tipo de público. O sea, de cuenta como los tipos... Los juegos estos de citas de Japón. Ajá. Les gustan mucho a los japoneses, pero en occidente no son tan populares. Es que también los japoneses tienen muchos problemas de eso. Entonces los... El Baldur's Gate. El Baldur's Gate que se parece así como que se juega desde arriba, clickeando. Tipo League of Legends. Hay gente a la que no le gusta ese tipo de controles y no lo disfrutan. Entonces posiblemente eso es lo que le va a meramar calificación en los... No, y aparte toda la dinámica de Dungeons & Dragons que se trae. Y Baldur's Gate que usas los dados dependiendo... La situación y bla, bla, bla. Pero es lo que te da un chingo de alternativas de las cosas que puedes hacer en ese juego, güey. Que eso es lo que más impresiona a los jugadores de Baldur's Gate. Sí, nominado va a ser eso, güey. Va a ser... Es que el Gotti se lo van a dar a Zelda, güey. Sí o sí, güey. Sí, bueno. Nintendo tiene más peso que los desarrolladores de Baldur's Gate. Los desarrolladores de Baldur's Gate ni siquiera sé cómo se llaman a la chingada. No. Y aparte Nintendo está mucho más metido en el corazón de la gente, güey. Y es mucho más... Al menos este Zelda es muy family friendly, güey. Tanto lo juegan morritos como lo juegan adultos. Y para todos es entretenido, güey. Y no necesita ser un jugador muy picado. No hay nadie que haya odiado el juego, güey. No. No hay nadie. En cambio en Baldur's Gate yo creo que sí hay gente que no le gusta. Y es muy difícil que se glitchee, güey. A pesar de todas las pendejadas que puedes hacer. Es que los juegos de Nintendo están bien pulidos, güey. Paso. Y no necesitas grandes gráficos tampoco. Pues no sufre de gráficos feos, pero tampoco es como que... ¡Wow! ¡A la verga! O sea... Sí, bueno. O sea, no necesitan medírsela con la... A ver quién la tiene más grande con la que más consola, güey. O sea, este... Mi humilde jueguito. Pero te va a partir tu madre, perro. Este jueguito. Este jueguito sí que se ve acá. Gráficos de acuarelas y de plastilina, güey. El Gotti padre, güey. El Gotti es bonitillo, pero es bonitillo. Sí, sí, sí. Pero sí, eso es un gran, gran, gran juego, güey. Gran juego. No, pues cerrando con eso, güey. ¡Vámonos! Cerrando con eso, güey. Nuestra opinión de lo mejor y lo peor de este año. O hasta la flecha, ¿no? Que todavía faltan... Hasta la flecha. Faltan cuatro meses, sí. Hasta la flecha. Todavía faltan cuatro meses para que termine el año. Tres, cuatro. Cuatro. Estamos en septiembre. Octubre, noviembre y diciembre. Tres meses y medio. Tres mesesitos. Tres meses y medio. Tres meses para que se nos acabe. Güey, qué rápido. Sí, güey. La otra semana ya empiezan los nuevos animes. Van a empezar la emisión. Ya empiezan, sí, sí, sí. De hecho, no estoy en expectativa de ninguno. Creo que lo único que estoy esperando para fin de año es... Ojalá salgan dos y se caís. No sé. El único que estoy esperando, y porque ya quiero que se acabe, es Attack on Titan. Ay, sí, güey. Que ya en noviembre empieza. Que ya finalice, ya, por favor. Ya, sí. Es lo que me pasa a mí. Yo nomás quiero que se termine. Ya. Bien o mal, que se termine a la vez. A mí me vale verga ver al hombre llegar a Marte, güey. Yo quiero que termine Shingeki. Sí. Eso es lo que quiero. Sí, güey. Ya que no saquen otra parte, no saques otra parte, mapa. No te pases de verga, güey. La neta. Y que, pues, ya se termine, güey. Ya. Va a salir tipo la casa del dragón, güey. Pero ahora te va a contar la historia de mi casa. Va a salir... No lo dudo, eh. Va a salir una precuela, güey. Sí lo vería. Contándote la historia de los Sackermans, güey. Sí lo vería. La neta yo también. O sea, si expanden algo, alguna parte chila de lo que es todo este universo de Shingeki no Kyojin, güey. Lo vería por cumplir. Pero simplemente quiero que se acabe esto, güey. Ya. 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 Ok. Entonces, pues, ahí quedó esto del... Freaky Towns. Esto del Freaky Towns. Muchas gracias por habernos sintonizado todos estos meses. 45 capítulos. 45 episodios. Muy bien. Muy nobles. Muy nobles. Claro que sí. Aguantamos. Tienen mucho material que ver, eh. Sí, tienen mucho material. La neta, porque nos enfocamos en hacerlo atemporal el contenido de estos episodios. Ahorita estamos hablando de algo muy actual, porque de este año, porque ya es el último episodio. Pero normalmente siempre estamos hablando de cosas muy viejas y nuevas y revolviéndole. O sea, no van a pasar de moda los episodios. Pueden ir a ver los pasados y se los van a disfrutar igual. Sí. Ahorita con un poquito más de cabello nomás. Sí. Y este güey siempre con gorra, de todos modos. Eso es todo, entonces, por este último episodio. Yo soy Juan Gutiérrez. Yo soy Jesús Torres. Nos vemos... Nunca más. Síganos en nuestras redes y ahí nos van a ver. Sí. A mí me pueden seguir viendo en mi canal de YouTube igual. Nosotros en los directos y todo. Y a estos datos en Instagram. Jesús Torres Comedy. Ahí en TikTok también. En la descripción ahí están nuestras redes, güey, para que sigan en contacto con nosotros. Salve, pues. Adiós. Bye, bye, bye. No, 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 no.